muchos nos preguntáis por eularia cómo está y os voy a mostrar ahora mismo dónde está aquí la tenemos como veis está enorme está enorme está vamos de empezar más del doble de lo que pesaba cuando llegó que estaba muy muy delgada y la mejor de todo es que ha hecho súper amiga hola jesús hola hola jesús hola saluda hola jesús hola que saludas el sábado hola el sábado hola hola el sábado hola pues de súper amiga de jesús se pasan el día juntos y duermen siempre juntos en la misma caseta y ha cambiado mucho su carácter eularia hola eularia hola cariño qué pasó ay 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 cómo se estira cómo se estira hola 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 cariño hola jesús mira vamos quiere mirar ahí está eularia bueno como veis cuando se trata bien a un animal y se le cuida con cariño y con respeto pues cambia y ellos también luego lo dan hola hola ay qué bostezos vivir en un zulo tiene apenas poder moverse a disfrutar de de todo y sobre todo de del alma a bostezo y y y y y Gracias por ver el video.